Un gran día dejaré este mundo, yo volaré. Ahora si el rato estaré seguro, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. Un gran día, aleluya, gloria, yo volaré. Some gran morning when this life is over, I'll fly away. To God's home on God's celestial shore, I'll fly away. I'll fly away, oh gloria, I'll fly away. When I die, aleluya, by and by, I'll fly away. Las piedras dejaré atrás, yo volaré. En dolor, las pruebas nunca más, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré. Un gran día, aleluya, gloria, yo volaré. Un gran día, aleluya, gloria, yo volaré. Un gran día, aleluya, gloria, 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 gloria